Ahora con el número 24, es la deportista Valentina Alcadillo. Y en la vanguardia, es experto, es experto, es experto, es experto, 25, 29 años. Aquí se viene en la primera posición, Juan Sebastián Alcadillo, con el número 22. En la última recta, pero en la segunda posición aparece el color, con el número 22, 24, de Antioquia, Eiffel de San Grisales. Y es así, el número 60 viene para la primera posición, hace 25, 29 años. Se viene en el sonrías con el anillo. Antioquia, en la segunda posición, aparece aquí el color número 554. Ay, 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 que caída, número 554. El corredor, para ser recibido. Se viene en la manga el número 17. Atención, que viene el corredor, el número 216, Alejandro Monsalve. Antioquia, para la punta, porque todavía es experto, es tercera posición. El corredor, el número 38, Elio Apachón, y pasa al número 391, el corredor de Bogotá, Víctor Aguirre.